Música 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 José Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más. que lo voten pal carajo y pal tubo y dale mami desde arriba dale en el tubo hasta abajo y si no te ponen money que lo voten pal carajo y pal tubo Partugo, 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 Partugo. Y aquí voy en la casota, DJ Jay, ayer me dejaste hoy, empezó el bellaqueo, mañana me voy de casco pa' los buteros, y no me venga con que baja, vuelve la bicha, por este fin de semana yo me voy a janguear. Y mami, rompe un shot y que se joda, mueve desde arriba a la popola, y mami, ahora, dale de cora, mueve esa cola como la va, dorra, 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 tranqui voy en la casota, DJ Jay. Chau.